Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste Y lloró porque yo te perdí Y que tú me querías como yo te quiero a ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Creí en ti Creí en ti Que tú me querías como yo te quiero a ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti